En imágenes, el califa retalero, el CD que ya en su día anunció aquí en Intercomarcal la televisión, Solo Tú. Vamos a presentarlo y vamos a conocer un poquito más si cabe el contenido del disco, cómo ha sido el trabajo, cómo se ha llevado a cabo, pues toda esa ilusión que se ha puesto en este CD y lo más importante, que llegue a todos ustedes. Nos acompañan tres de sus miembros de este producto que tenemos aquí encima de la mesa y que gustosamente presentamos en Intercomarcal la televisión. Califa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Rafa, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Y Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo empezaría por el califa. Yo diría que un hijo, ¿no? ¿Puede ser como un hijo que ya ha parido? Bueno, estamos en ello, ¿no? Esto es una ilusión que tenemos, que es muy grande, y poco a poco vamos poniéndonos metas y esas metas las vamos consiguiendo. ¿Cómo nace la idea? Hablamos un poquito de cómo surge todo este proyecto. Ya en Navidad tuvimos la oportunidad de escuchar una actuación aquí, en directo, en este mismo lugar donde estamos hablando. ¿Cómo surge todo este bonito e ilusionante proyecto? Bueno, este proyecto yo conocí a ya Miguel de hace mucho tiempo. Coincidimos juntos en una banda y él me propuso, porque yo ya iba en solitario, pero él me propuso hacer los temas propios y dijimos, venga, para adelante. Y luego se me dio Rafa con mucha ilusión y íbamos ahí, pues eso, con muchas ganas y con mucha fuerza, porque el proyecto lo merece. Ganas y seriedad. Hay que ponerle mucha seriedad. Hombre, mucha seriedad, muchas horas, pero bueno, las hacemos, a ver, sin ninguna obligación, ¿no? Vas y las sientes como que se te pasan muy rápido y quieren más, pero eso es lo que se trata. Eso es lo que se trata, ¿no? Darle contenido, darle argumento a este nuevo trabajo. Bueno, Rafa, hablános un poquito de todo este, perdón, de Miguel, de todo este bonito proyecto, de cómo surgió, de cómo te pones en contacto. Bueno, pues, nada, pues como dice el Califa, nos conocemos ya de hace tiempo de otros grupos y, nada, salió la idea de hacer sus temas, hacer un grupo y, nada, nos pusimos rápidamente a ensayar, a ensayar los temas él y yo, luego buscamos a Rafa, como bien ha dicho él, y, nada, nos decidimos a hacer un trabajo de disco que hoy en día no se suele hacer un CD, porque todo va por vía satélite, que digo yo, y nos hemos arriesgado, pero con buenos ánimos. Ese arriesgo, no sé, yo preguntaría, hay que arriesgarse a sacar un CD, sabemos que dice vía satélite, internet lo tenemos ahí al lado, por el móvil, por nuestro ordenador portátil, etcétera, etcétera, es un arriesgo un poco fuerte, no muy fuerte, no sé, esto decir, echo la moneda al aire a ver qué pasa. Hoy en día sacar un disco se supone eso, ¿no?, es arriesgarte un poco y creo que nos hemos metido en un riesgo bastante importante, pero creo que lo vamos a sacar adelante porque esto tiene frescura, tiene alegría y, sobre todo, tiene de calle, ¿no?, que toda la escuela esta es de calle. Rafa, ¿cómo llegas a esta bonita aventura? Sí, pues la verdad es que me llamó un día Domi, el califa, y me explicó un poco el proyecto y me recomendó ver unos vídeos suyos por internet, me gustó mucho la música, sobre todo me daba como alegría, buen rollo y es algo que me apetecía, este estilo que no había probado hasta entonces, porque venía más de otros estilos y ya cuando me dijo que el nombre del grupo era el califa retalero, no pude rechazarlo, digo, con este nombre tiene que ser bueno. ¿Qué supone para tu persona? A mí me ha transmitido buenas vibraciones, me ha dado todo eso que comento de buen rollito, ¿no?, alegría, que en otros grupos, hombre, no digo que no hubiera alegría, pero no es lo mismo, aquí me ha dado muy buen rollo y me han acogido muy bien tanto Domi como Miguel y hay muy buen ambiente, tanto de trabajo y ensayos, como la alegría que transmite la música. Pues, sí, bueno, yo vengo de otros grupos, un poco más de pop, de rock, y cuando me enseñó el proyecto que era rumbas y tal, es que a mí las rumbas no me gustan, relativamente, vamos, no soy de escuchar rumbas, pero cuando empezamos a tocar los temas, la verdad es que da mucha frescura y me siento muy a gusto tocando con el califa y con Rafa, y lo transmitimos al público en los directos, muchas veces cuando terminamos de tocar me dicen, coño, qué bien, nos has transmitido la sensación que da en las canciones, o sea, que yo me lo paso muy bien, la verdad. Yo diría que, como bien dice Miguel, el mejor crítico es el público, público, ¿qué dice para ti, califa? Hombre, el público está diciendo que le gustan mucho las canciones, que todo esto lo están llevando muy bien, que hay temas que se sienten muy identificados, hay una anécdota que nos pasó en un concierto que salimos y nos dijeron, oye, tío, me siento muy identificado con las letras, con lo que hacéis y cómo lo hacéis, ¿no? O sea, os bajáis del escenario, os ponéis con la gente a hablar, unas cervezas, invitáis, y dices, es todo muy natural, y al fin y al cabo venimos a ser eso, ¿no? Como somos naturales, de la calle, gente sencilla y de a pie. Eso es verdad, porque hay que estar en comunicación y en contacto con el público, nada de... Hay muchos artistas, y vosotros más lo sabréis mejor que yo, que se suben al escenario y cambian, ¿no? Se transforman, son otros. Y dice, bueno, ahí está el público, y no hay que ser así. Primero porque es la mejor tarjeta de presentación, ¿no? Integrarse con el público y luego que el público reciba ese cariño a la hora, pues, de escuchar vuestra música y después, como no, si cabe, de comprar un disco. Hombre, cada uno sigue sus pautas, sus protocolos. El nuestro es, pues, lo que somos. Gente sencilla, no queremos salir más de lo común, y sí que cogemos y hacemos un poco el paribé en el escenario, pero es para que la gente se divierta, se lo pase bien, y al fin y al cabo nos damos cuenta que somos nosotros mismos, no estamos interpretando ningún papel, y viene a ser eso. O sea, no viene a ser más. El califa es sencillez, gente de a pie y gente humilde. Yo he tenido oportunidad de escucharlo, alguno, por internet, de las entrevistas que habéis llevado a cabo, en radios, etc. Sabemos que estáis rodando por cualquier rincón donde se os abre un micrófono, una cámara, pues, ahí estáis, para difundirlo, y, sinceramente, no lo he escuchado todo, pero lo recomiendo, lo recomiendo desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena, por ese buen trabajo y buen trato que se le da a cada una de las canciones. Las letras, ¿cómo surgen? ¿En qué se basan? ¿En qué tienen ese fundamento? ¿En qué tienen esa connotación? Hombre, las letras, yo llevo música y letra, y ellos ponen sus partes como son de batería y bajo, cada uno hace sus líneas, pero las letras, en fin, tratan de historias de lo que es hoy en día, lo que te pasa, lo que no te pasa. Hay un par de temas que son personajes inventados, fantásticos, que, al fin y al cabo, siguen siendo convivencias que tiene cada uno, por ejemplo, yendo a pescar. Se puede encontrar un marinero fantasma, como es el título del Corte 4, y, nada, es darle un poco a la imaginación, y lo demás son historias reales y historias que la gente... Sí, la gente se siente muy identificada con estas canciones, como, yo que sé, el Corte 9 es una farándula así un poquito de televisión y tal, y nada, como has dicho, donde nos dejan, estamos intentando moverlo nacionalmente, nos estamos moviendo por muchos puntos geográficos de España, y donde nos dejan. Donde nos dejan, ahí estáis. ¿Y qué tal? ¿Cómo está resultando hasta la fecha de hoy? Estamos ya casi finalizando el mes de marzo. ¿Qué balance se puede hacer, Califa, de toda esa presentación y de lo que estáis percibiendo a través de medios de comunicación, etcétera? Hombre, el balance está siendo muy positivo porque estamos entrando en muchos medios, nos están apoyando mucho, nos están ayudando mucho, y, al fin y al cabo, en todos los sitios que vamos, se está agradando, que es a lo que venimos, con este proyecto, que gusten todos los sitios, en todos los lugares, y ahora a ver si nacionalmente empezamos a pegar un poco de tirada, porque está gustando a todo el mundo y no creo que, si nos vamos a otro punto geográfico, nos guste porque es difícil, si gustan un círculo muy grande, que nos gusten otro círculo. Yo haría una pregunta para ustedes. Vamos a comenzar por Miguel. ¿Es difícil llegar a lo nacional, a que suene de norte a sur, de este a oeste el disco? ¿Hay que tener padrinos? No sé, ¿cómo está ese tema bajo tu punto de vista? Sí, bueno, para que se conozca a nivel nacional necesitamos un padrino. Afortunadamente tenemos un representante que se está moviendo a nivel nacional. Nosotros intentamos movernos por lo que nosotros podemos, por la zona, y la verdad que cuesta mucho, cuesta mucho. Pero bueno, estamos dando pasos de elefante, como bien decimos, que son cortos pero grandes, y vamos sembrando, estamos sembrando mucho, y poco a poco, poco a poco, y esperamos que surja, pues eso, que nos conozcan en toda España, a nivel nacional. Sí, también, como comenta Miguel Ferri, nosotros nos movemos mucho en el ámbito local que podemos, está el representante a nivel nacional, y aparte las redes sociales también las trabajamos muchos, que coge tanto a nivel local como nacional un poco, incluso internacional a veces, por Facebook, Twitter, etc. Sí, Sudamérica hoy en día también, con las redes sociales. En Sudamérica estamos teniendo buenas críticas, y está gustando. Yo lo único que puedo decir respecto a esto, es como una connotación que tengo, que es, nunca dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer, persigue tus sueños, aunque sea tu padre, tú sigue los sueños que al final se cumplirán. Por lo tanto, Sudamérica está calando, se está escuchando, digas, está sonando. Sí, por allí están pinchando los temas por las radios, y están gustando bastante, y aún encima nos están llegando muchos comentarios por las redes sociales, de que allí está agradando muchísimo, porque tiene mucha bossa nova, tiene mucha samba, tiene rumba, y esos ritmos siempre sabemos que vienen de aquella zona. Que pega, ¿no?, que va acorde con aquella zona. Sí, y a ver si algún día, pues, desde aquí, que verán el vídeo, que ya lo colgaremos, les mandamos un saludo, porque esperamos algún día poder estar allí con ellos. ¿Hay videoclip hecho? Estamos ahora preparando un videoclip para mayo, aparte del que tenemos, con Nacho Guerrero, esco que el de la que se avecina, ahora estamos preparando otro para mayo, y no sé cuánto tardará en salir, pero queremos empezar en cuanto antes a trabajar, y nada, decir que van a salir también caras muy conocidas, que las verán y las conocerán. Eso quería decir yo, y también los televidentes me gustaría que lo conocieran de primera mano. Habéis tenido colaboraciones de gente importante, de renombre, en nuestro país. Sí, mira, tenemos a Nacho Guerrero, como bien hemos mencionado ahora, que es coque la que se avecina, que siempre está dispuesto a trabajar con nosotros. Tenemos a Filiu, un guitarrista de la Vega Baja, que es un monstruo, fue finalista en Tuxique Baller. Tenemos al saxofonista, que es Manolo Salido, que ha sido saxofonista tanto de M-Clan como de Loquillo y Trogloditas. Tenemos a Conchi y a Los Coros, que ha sido cantante de Copla. Y no sé, en fin, hemos hecho un disco que está bastante completo, y la gente que nos colabora siempre nos suele ayudar y dar una referencia bastante positiva. ¿Cuántos salen a la calle? Pues de momento hemos hecho una tirada de mil, y la verdad que se están vendiendo bastante bien y rápido. Pero no quiere decir que solo vayamos a tener mil. Nuestro pensamiento ahora mismo es quitarnos estos y hacer otra tirada, que no sé, estábamos pensando en diez mil, pero es que todo eso depende de unas casas que están detrás de este proyecto, y si todo cuaja, pues iremos más para arriba, si no cuaja, intentaremos tocar a la puerta o echarla abajo hasta entrar. Ahí está. Ese sería el titular de prensa. Echar la puerta abajo hasta entrar. Muy bien. Eso es ilusión, eso es verdad. No, está muy bien. Es que te ha salido del corazón, Califa, ¿eh? Te ha salido del corazón. Háblanos un poquito de la portada y también de lo que... La portada, que le he dado la vuelta para que se... Ah, bueno, perdón, sí, la portada está aquí. Bueno, la portada, la verdad que queríamos dar una sensación bastante positiva, ¿no? Que son los músicos y yo de cerca, y la parte de atrás es al revés, ¿no? Están ellos, que son los que acompañan al califa retalero, y yo de lejos, ¿no? Para también coger un poco de protagonismo yo y aquí en este caso ellos, ¿no? Porque al fin y al cabo las canciones no son sin ellos, y el califa no es sin el califa. Entonces tiene un poco de sentido, y solo tú es un título de canción, vamos, que yo creo que puede agradar a la gente y sobre todo la canción. Y aquí dentro podemos encontrar el CD con su buen diseño. Y aquí nos ha hecho nuestro amigo Daniel Verdú, nos ha hecho unas caricaturas de cada uno. Bueno, la mía no la ha clavado. Parece un vagabundo. ¿Qué le mandaste a una foto? Pero bueno, está... Está inspirado en ese momento. Lo que está plasmado ahí está plasmado. Hombre, los dibujos siempre tienen que ser así un poco cómicos, ¿no? Y la verdad que el CD, pues eso, pues tenemos aquí colaboraciones de lujo, y la verdad que tenemos seguidores, como bien decimos Nacho Guerreros, Isidoro Baides, que también han salido en televisión, Suce, Almofado, son la Jairo, son raperos también que nos siguen, y la verdad que muy agradecido con el trabajo y con la gente que nos sigue. Esos televidentes que ahora mismo nos están viendo ahora mismo, estamos conociendo la presentación de este disco del califa retalero. Desgránanos un poquito cada tema, de forma breve. Hay un total de 11, 10. Lo que pasa es que uno es un bonus track. Ah, un bonus track. Bueno, digamos que es un tema que hemos sacado un poquito del corazón y lo hemos metido ahí. Bueno, tenemos aquí a Dos Metros. A Dos Metros es una canción bastante bonita, de una persona que no puede conseguir a otra. Es así como un soul, yasero, rumbero. Y luego tenemos Margarita con Astrigueros, que es una rumba muy divertida, que habla de una señora que trabaja en el oficio más antiguo que existe en el planeta, pero que le va robando a la gente. Quiero Volar, es una canción muy sentida, muy representada para mí, porque es de un amigo que perdí hace mucho tiempo. El marinero fantasma es de una persona, un marinero que se aparece en las playas de Villa Joyosa, los aires de la calle. Es una canción, no sé, de la calle, de la gente. El reencuentro es de dos amigos que se reencuentran después de mucho tiempo tocando. En este caso, digamos, nosotros. Me siento muy identificado con ese tema y nosotros. Qué guapa es de una chica adinerada, que no puede conseguirla a un chico. Solo tú es una rumba así, muy caprichosa, muy bonita, que habla un poco de una persona que perdí hace 12 años. Quiero salir en la tele, es un poco una farándula de lo que viene a ser ahora la tele, ¿no? Que entras y con cuatro musulitos, pues, quieres que puede ser algo. O con cuatro tatuajes, ¿no? Sí, pero al fin y al cabo viene a ser algo gracioso. No queremos en ningún momento ofender a nadie y para la casa es una pequeña crítica de cómo está la situación en España, con el paro y todas esas cosas. ¿La prioridad? Sí, realmente, sí. Pero tampoco queremos meternos mucho en la crítica porque nos pueden encasillar en esas cosas. Y bueno, si va saliendo un tema de crítica, pues lo haremos, pero siempre con el mensaje bastante oculto porque realmente lo que hacemos es sentido de corazón y quien lo sienta representa la canción enseguida. ¿Y la favorita? Bueno, para mí la favorita es que hay muchas, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí la Dos metros es una canción que no me gustaba nada y ahora me gusta mucho. Margarita me gusta muchísimo, El marinero fantasma, Reencuentro me encanta, qué guapa, solo tú, no sé, en fin, casi todas me gustan. Todas. Cada una tiene su esencia. Sí, cada una tiene su puntito y nada, aconsejo que lo escuchen porque es muy divertido. ¿Tu favorita? Bueno, en un principio, las que más me llamaron fueron Margarita y los aires de la calle, pero ahora, como dice el Domi, el califa, hay muchas, a dos metros, otros reencuentros para la casa, muchas. En principio, sobre todo Margarita y los aires de la calle. ¿Y Miguel, tu favorita? Pues mi favorita, bueno, son todas, la verdad que son todas. Hay una que, la verdad que, el principio del reencuentro, sale mi hija cantando un pelín, entonces, pues también esa hace gracia, me hace más gracia, pero no, la verdad que de aquí todas están muy bien, no me puedo ir a ninguna en particular. Hay que escucharlas todas, porque cada una tiene ese momento, ese punto con el que tanto cariño habéis trabajado. Falta un compañero, ¿no? Me comentabas. Sí, falta un guitarra, que bueno, ya poco a poco iréis conociéndolo, porque el chico no ha podido venir y nada, van a darle aquí un fuerte saludo. ¿Cuál es el proyecto en cuanto a actuaciones? Estamos ya en una época que entramos próximamente a primavera, verano, llega el buen tiempo, el buen ambiente, ese buen rollo. ¿Cómo está el calendario, la agenda? Bueno, ahora está bastante apretado, porque empezamos el tour Alicante, que vamos a empezar por aquí, ya que se nos conoce por aquí, vamos a empezar por aquí. Tenemos el 22 de marzo en la sala 8 y medio de Alicante, a partir de las 11, la entrada son 3 euros. El día 23 tenemos en la sala Andocaña de Alicante, a las 11 de la noche, pues la entrada 3 euros también. Y el día 24 de marzo, domingo, tenemos a las 7 de la tarde presentación en FNAC Alicante, que también es un buen escaparate. Luego tenemos el día 5 en Elda, en Texola, entrada gratuita. El día 6 tenemos en Black Rose, en IBI, entrada 3 euritos. Luego también tenemos en el Club de la Información, en el Club de la Información. En el diario Información de Alicante, el 18 de mayo. El 18 de mayo, también estamos cerrando ahora para el 19 y el 20 de abril por Valladolid, Santiago de Compostela, Toledo, estamos cerrando cosas ya más nacionales. El FNAC de Murcia. También lo tenemos para mayo. Y bueno, poco a poco tenemos la agenda bastante completa y queremos tenerla durante todo el año para no parar. Pues mucha suerte, es lo que deseamos. Os encontramos en las redes sociales, alguna web en especial para que los televidentes puedan acceder de forma rápida. La web, estamos preparándola para sacarla otra vez, porque ya estaba, pero la estamos actualizando. Y nada, en redes sociales es muy fácil, elcalifarretalero o en la otra red social que todos conocemos, arroba elcalifarretalero. También tenemos a Mike Ferrina, que también lo pueden localizar, o a Rafa Gómez, también lo pueden localizar personalmente cada uno, si quiere hablar con ellos, no hay ningún problema, son bastante sociables por el Facebook. Igual que tú. Bueno, la verdad que no paramos por el Facebook, la verdad que realmente lo que nos estamos viendo son redes sociales, que no paramos, las estamos reventando. Es un instrumento, es un instrumento muy rápido y que llega de forma inmediata. Sí, y también es que ahora también estamos haciendo muchas colaboraciones con gente del Hip Hop, con Al Moifado, hace poco con Subce hicimos un videoclip que habla del cáncer, rodamos aquí en Las Cruces mis tomas y algunas de él porque él también se fue a rodar a Benidorm y la verdad que se ha quedado muy bonito y en general todo lo que estamos trabajando y todo lo que estamos haciendo con todos y con nosotros mismos estamos muy contentos. La verdad que lo lleváis claro, lo tenéis súper clarísimo de lo que queréis, de lo que queréis ofrecer cara al público y de lo que habéis puesto en este CD. Una pregunta que se me quedaba a mí en el tintero, ¿qué es lo que dicen compañeros de otros grupos? O sea, siempre existe esa competencia sana, esa rivalidad sana que también es una buena crítica de escuchar tanto positiva como negativa compañeros de otros grupos que ya os han sentido, ¿qué es lo que dicen? Hombre, yo por mi punto de vista a la gente que yo conozco, a la gente le están cantando y... No te engañan, no te engañan. No, no me engañan porque me dicen que quieren colaborar. Me han dicho, oye, cuando vayas a grabar algo quiero salir, tío, que esto es la leche y ellos no sé lo que habrán visto por ahí. Sí, en general muy buenas críticas y a lo mejor algún compañero es de un grupo más rockero o... pues a lo mejor le choca un poco el estilo pero siempre diciendo que es un... se nota que es un trabajo muy bueno y que... que nos ha salido muy bien, vamos. Sí, yo igual, yo igual, o sea que... nada, estamos teniendo buenas críticas y... hombre, siempre hay un poco de envidia pero envidia sana, todo es envidia sana lo que hay por ahí, o sea que bien, bien, muy bien. Bueno, yo... dime, dime. Deciros que está grabado en los estudios de Visual Sonora de aquí de Villena. Buen trato, ¿no? Con Bosque y con... Yo que sé, con Juanjo, nos grabó, nos mezcló y nos masterizó Francis J, La Leche, Chimo, yo que sé, la gente esta, yo un fuerte aplauso para ellos de nuestra parte, bueno, se han tratado realmente como artistas y trabajan muy serio. Eso es lo importante, para que luego salga un buen producto, es que tiene que ser así. Sí, no, nosotros antes de empezar, de entrar, lo comentamos, nosotros venimos aquí a grabar, tenemos 10 días para grabar y son 10 días que vamos a reventar esto y esto tiene que ir a muerte y la verdad que súper perceptivos con nosotros y muy contentos con nosotros y creo que... yo que sé, que se ha trabajado muy bien. Pues ya sabes que te digo, que seguro que no vas a tener que tirar ninguna puerta para entrar, que se van a abrir las puertas de par en par esto es un trabajo que poco a poco va a llegar, hay que tener paciencia porque en todo hay que tener paciencia, si uno no tiene paciencia pues no va a ningún sitio, pero esto va a llegar, este buen trabajo. Nosotros también vamos a tener oportunidad de escucharlo porque recuerdo que estuvisteis en una gala benéfica, también ese lado solidario hay que destacar de esta buena gente, hace poco en Petrer estuvisteis en la gala de alcohólicos, rehabilitados, para poner vuestro punto... Bueno, la verdad que estuvo muy bien porque nos trataron de cine, nos pusieron ahí una tortita, nos trataron súper bien y nosotros lo hicimos sin ningún ánimo, ni promocionarnos, ni nada, fuimos, nos lo pasamos bien, hicimos mover al público que se lo pasó excelentemente y nada, mandar un saludo aquí a esa gente que tiene problemas y que necesita ayuda, que bueno, cuando quieran asistir a algún ensayo, algo para olvidarse, que saben que están invitados en los ensayos. Bueno, pues terminamos, yo creo que está casi todo lo dicho, hacemos una rueda de micrófono, empezamos por Miguel, seguimos por Rafa, terminaremos con El Califa, algo más que te gustaría decir, transmitir, ¿cómo venderías el disco? Bueno, pues el disco, espero que la gente lo compre porque es un buen proyecto y la gente le va a gustar, la verdad que es muy ameno a todo el mundo que lo ha escuchado, la verdad que le gusta mucho, sea del estilo que sea. Para todos los gustos, sí, para todos los gustos, sí. Sí, porque es un disco que mezcla estilos, un poquito fusión y a todo el mundo le va a gustar, ya os digo, y aparte de la calidad intrínseca que tiene el disco en sí, os va a transmitir alegría y buen rollo. Ahí estamos. Bueno, yo esto lo vendería de una forma muy sencilla, quien escucha El Califa Retalero sabe que tiene alegría por el mundo entero, ahí está, ole. Y nada, deciros eso, que es muy sencillo, son 10 euritos lo que está costando el disco y tenéis 11 temas que ya sabéis que si os tomáis un café durante 11 días son 11 euros y esto es un CD que son 10 euros y lo tienes para toda la vida y nada, seguramente que os guste porque los ritmos son bastante frescos. Un saludo. ¿Qué puntos de ventas? Bueno, puntos de ventas tenemos aquí en Villena, en varios sitios, si se ponen en localización con nosotros, por los Facebook, va a ser más directo, pero aquí en Villena, Alicante, yo que sé, en sitios donde se suelen vender discos y en Elda también tenemos, yo que sé, muchos puntos de venta de la zona, pero sobre todo si no los quieren localizar pues nos escriben un mensajito y se envía a casa gratis sin ningún tipo de coste. Pues muchas gracias, ya lo saben, solo tú lo puedes en descubrir este disco del Califa Retalero, enhorabuena, muchísima suerte y os vemos pronto por aquí, a ver si ahora para verano, si tenéis un hueco, claro, porque vaya agenda que tenéis, ahora próximamente pues hacemos una pequeña actuación y también conocemos la música. ¿Vale? Sí, para vosotros siempre el hueco y un saludo muy fuerte que siempre nos tratáis muy bien y nada, desde aquí os mandamos un fuerte abrazo a todos. Gracias, enhorabuena, gracias también a todos ustedes, hoy hemos querido presentar en esta jornada el disco del Califa Retalero titulado Solo tú, ahí lo tiene. Intercomarcal Televisión ¡Gracias! ¡Gracias!